Cada año haciendo cosas nuevas en nuestro carnaval, progresando, queriendo ser más competitivo. Este año elegimos de cerrar el predio para una mayor seguridad, para que haya más efectivos en toda la zona, cobrar una pequeña entrada, un valor de 100 pesos, un valor simbólico, donde los vecinos contribuyentes van a tener dos entradas gratis para poder acceder, donde alguna institución seguramente también nos pide alguna entrada y nosotros, por supuesto, se la vamos a facilitar, donde los menores de 12 años no pagan. O sea que es más que nada algo simbólico y que la gente se empieza a acostumbrar a que por ahí tiene que haber una pequeña contribución para pagar seguridad, para pagar las luces, para pagar los servicios que hoy se da en un evento de esta característica. Nosotros sí o sí necesitamos ponerle más seguridad para hacer un chequeo de la gente que entra, porque hoy van muchas familias a estos grandes eventos y la verdad que el año pasado, que era abierto al público, que podían traer cualquier cosa, había muchas botellas, muchas cosas que podían lastimar a otros, entonces tratamos de evitar esto. Y para eso es este pequeño cobro, después se ha gestionado a nivel provincial también ayuda para nuestros carnavales, que por supuesto que nos han colaborado, muchos comerciantes también, los comerciantes van a tener, a pagar también este año, que les parece perfecto, porque el año pasado les fue muy bien en todo lo que han vendido, este año va a haber 12 puestos fijos, con las carpas, todo eso, a ver, ese dinero que pagan los comerciantes se van a usar para alquilar las carpas, para alquilar el mobiliario, para alquilar las vallas, para poner las luces, o sea que... Y la apuesta artística que es importante este año también. Y por supuesto, también, a ver, un evento que vos querés que venga mucha gente, necesitás buenos artistas, por eso va a venir este año, se repite Ángel Martín, que es un amigo ya de la casa, viene que lo cubra, viene Dale que va, y varios artistas más locales, como Melodine, así que bueno, contentos por la grilla que se tiene hoy en Huerta Grande, que si esto va funcionando, el tema del cobro, que la gente tome conciencia, que en cualquier lado te cobra, y 100 pesos, la verdad que no es mucha plata, pues se puede llegar a proyectar otros artistas, o unas comparsas de otro lado, donde empezar a hacer un evento importante, porque vienen muchos turistas ese fin de semana, se van con un recuerdo lindo de nuestro pueblo, vuelven a repetir a nuestro pueblo, viene gente de todos lados, de todo, ya de Córdoba, del departamento Cruz del Eje, a nuestros carnavales, y eso nos posiciona a nosotros como una ciudad turística, y encima que salga bien, que se vayan felices, que esté todo bien organizado, como muchos festivales acá en el departamento Punilla, a nosotros nos pone contentos también.